Pero para hablar de esto que está denunciando también una mujer, porque ya hablamos incluso de presunta mala paraxis en el hospital de la zona. Ya se encuentra nuestro compañero Sergio González para comentarnos los detalles de este caso. Sergio, ¿qué intervención se fue a hacer esta mujer y sobre todo cómo salió luego de esta operación? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Fiona. Para la extracción de estos en el hospital distrital de María Auxiliadora. Estamos hablando de la zona de Tomás Romero Pereira, en el noreste del departamento de Itapúa. Posterior a esa intervención quirúrgica, la mujer vio después de 15 días totalmente deteriorada su estado de salud, por lo que fue derivada nuevamente al centro asistencial y de ahí la trasladaron hasta el hospital regional de Encarnación. Una vez que llega a Encarnación, hace justamente un mes, estamos hablando de que esto sucedía el 4 de septiembre, médicos de aquí, de la ciudad de Encarnación, le comentaron a la familia de que la mujer había llegado con los intestinos totalmente perforados y la familia sospecha de que después de haber recibido esa cirugía en María Auxiliadora fue que resultó también lesionada en la parte interna. Esta mujer, a raíz de esta situación, de este cuadro de salud bastante grave, la mujer fue sometida en total a 8 cirugías y hoy, a un mes de haber ingresado en el hospital regional de Encarnación, todavía permanece en la unidad de cuidados intensivos para adultos, en este centro asistencial. Y la familia también mencionaba de que ellos tomaban valor de hacer público este caso, después de que ayer surgiera también otro hecho similar, en donde una mujer habría ingresado hasta el hospital de María Auxiliadora por un dolor de garganta y terminó siendo internada en terapia intensiva en el hospital regional de Encarnación. Escuchemos el, hasta podríamos decirlo, terrorífico relato que mencionaba esta familia que se ve bastante preocupada, no solamente por la situación de salud, sino que también por cómo van a seguir costeando también la internación de esta mujer que hace un mes está en terapia intensiva después de que le hayan perforado los intestinos en una aparente mala praxis que se había practicado en una intervención para extraerle quistes del ovario en el hospital distrital de María Auxiliadora. Escuchemos el relato de una de sus hermanas que contaba de cómo fueron sucediéndose los hechos en María Auxiliadora y cómo terminaron internados en el hospital de Encarnación. La doctora de Encarnación Pero siempre no hay nada. Pero siempre con la directora, porque nos vamos a seguir pacíficamente. Entonces no va a haber otro motivo por recurrir a la prensa.